Buenas noches maestro, mi nombre es Francisco Javier Castillo Trejo, junto con mis compañeros Mateo Salís Hernández, Bruno Salís Hernández y Sebastián Guevara Martínez, les estaremos exponiendo sobre el tema de las instalaciones porcinas. Ahora, la introducción. En los sistemas de producción porcina, las instalaciones son un elemento fundamental de la empresa. Además de los animales, el productor y veterinarios, las instalaciones deben obtener un determinado determinadas exigencias en cuanto a higiene. Ahora, a mí me tocó el tema de instalaciones para destete porcino. El principal objetivo de la unidad de destete de cebo es proporcionar un ambiente confortable, así como también aportar condiciones óptimas para obtener óptimos índices de crecimiento y de conversión alimenticia. La unidad de destete debe estar diseñada para dentro, todo dentro o todo fuera. ¿Qué quiero decir con todo dentro y todo fuera? Cada que vayamos a meter nuevos animales, sacarlos todos, o salen todos, o se sacan todos, porque no podemos meter 100, pero dejamos 2. ¿Por qué? Porque nos gustaron. Ahora, y con este sistema también debe estar diseñado para la limpieza y desinfección y un estricto control ambiental. Ahora, es bien conocido que el cerdo joven es muy sensible al frío, así como a las corrientes de aire, por lo que se recomienda que al momento del destete el área debe estar en unos 30 grados centígrados, que es lo recomendable. El siguiente tema que yo le voy a platicar es las instalaciones de crecimiento y engorda por sí. Las instalaciones para crecimiento dentro de las posibilidades, el lugar destinado a los cerdos debe ser alto, soleado, seco, árido y con un buen declive para permitir el rápido drenaje del agua, suelo permeable y fértil. Ahora usted se estará preguntando, ¿qué es un suelo permeable? Es cuyo terreno tiene una composición, que existen granos finos, con poros demasiado finos para así permitir la rápida filtración del agua. Ahora se conoce que los lugares húmedos, oscuros, fríos, bajos e impermeables son inadecuados e incómodos para la explotación. Buenas noches profesor, a mí me tocó el tema de instalaciones de gestación. Dado que existen muchas formas diferentes de alojar a las cerdas preñadas, es preciso empezar por algunas consideraciones básicas sobre el diseño. En la mayor parte de los sistemas de alojamiento en grupo, es importante alojar a las cerdas y a las primiparas preñadas en cuadros separados. El único sistema que puede soportar una mezcla de cerdas primiparas y cerdas es el sistema de acceso libre, que permite que cada animal tenga un box para su protección. A mí el siguiente tema que me tocó es la de ventilaciones porcinas. La ventilación en establos para cerdos es barlada e incluye ventilación de puertas, de puertas, de techos, válvulas combinadas de conductos y el sistema de nariz física, fresca que diga. Además, solamente es usar un sistema de extracción central que recoge el aire de toda la nave en un conducto central de aire y lo expulsamos de establo. Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Sebastián Guevara Martínez. A mí me tocó el tema de drenajes. Tanto para los caminos internos, para los edificios, es necesario prever drenajes u otras obras de defensa para evitar inundaciones. En el terreno donde se va a establecer una granja debería tener una topografía para la manera que nos permita manejar drenajes por la gravedad y evitar innecesarios para el movimiento de los desechos generados por la granja. El otro tema que me tocó es poner, ¿cuáles son las instalaciones porcinas? Bueno, las instalaciones porcinas destinadas a los cerdos deben centrarse a zonas buenas o caminos que permiten el acceso a que permanezca al criadero. La maternidad es una de las instalaciones destinadas al cerdo que va a parir y debe ofrecer comodidades para que la madre les dé seguridad a los lechones y faciliten en el manejo. Buenas noches, profesor. Soy Matos Elegio Hernández y vengo a exponer sobre la caja de parto. La jaula de parto proporciona un entorno seguro y cómodo para las cerdas durante el parto y la cría. También es importante mejorar la tasa de supervivencia de los lechones. Al mismo tiempo, la partidera tiene una gran influencia en la lactancia y la recuperación energética de las crías. Techos. Los materiales que se pueden utilizar son los que estén al alcance de los productores, pudiéndose zinc, tejas, palas y tablillas de madera. Las puertas. El ancho debe ser menor de un metro con suficiente espacio para que pueda entrar una carretera. En caso de usar una para la destrucción del elemento o para sacar desechos y la limpieza. Los pisos. Lo más recomendable son los pisos de concreto o también se puede utilizar piedra, balón. Son ambos casos con grueso o espesor de unos 20 a 30 centímetros y con densidad de un 3 a 5 por ciento.